Todo tiene su tiempo. Hoy es un tiempo hermoso donde Dios nos regala el comienzo de esta semana y esta semana podemos estar muy agradecidos con Él por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará. Así que sonríe porque nos esperan cosas lindas. Dice Marcos capítulo 1 versículo 15 Se ha cumplido el tiempo, decía Jesús. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Se ha cumplido el tiempo donde Dios está anunciando y avisando a cada uno de los que me escuchan que Dios es real y que Él quiere que llegues al conocimiento de Él. El reino de Dios está aquí, está ahí donde tú estás. Por eso arrepiéntete de cualquier cosa que no le agrada a Dios. Apártate de las cosas que te apartan de Dios y vuelve tu corazón a tu creador. Y cree las buenas nuevas, las buenas noticias. Sí, hay tiempo. Este es tu tiempo de salvación. Este es tu tiempo para volver a casa. Este es tu tiempo para reconciliarte con el Señor. El reino de Dios es amor, unidad, salvación, sanidad. Cree las noticias del reino de Dios y no las noticias de la tierra. Por eso he puesto tus ojos en Jesús, en el autor y en el consumador de la vida, donde solamente hay vida y bendición. Así que te invito hoy para que crees un nuevo tiempo acercándote al Rey de Reyes. El reino de Dios está dentro de ti y si tú quieres, puedes hacer realidad el reino de Dios en ti. Solo tienes que repetir esta oración conmigo y dile, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y confieso y creo que tú eres Dios soberano sobre el cielo y sobre la tierra. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando me llames yo pueda responderte. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, Jesús, y séllame con tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, el reino de Dios está contigo. Ángeles del cielo acampan a tu alrededor y te defienden. El Señor ha preparado cosas grandes para ti y para tu familia. Por eso te bendigo ahí donde estás en esta hora y declaro que los cielos están abiertos. Tú caminas bajo cielos abiertos, bajo la presencia y la soberanía del Dios Todopoderoso y que te ayuda el Señor junto con sus ángeles en todo lo que necesites en este día, junto con tu familia. Bendigo tu casa, bendigo la iglesia, bendigo mi familia, bendigo las naciones de la tierra. Bendecimos a Israel en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Feliz lunes.